Los cafés que salen con un punteo activa de 85, más que todo 86, esos son Specialty Coffee. Entonces, son cafés que tienen todas esas muchas características, puede ser que sea en el cuerpo, en la ansiedad, en el aroma, en cualquiera de esas variables, entre otras, en pocos defectos, es la negativa. Eso es lo que se llega al Specialty Coffee. En Guatemala hay mucho Specialty Coffee. Mucho del tema del Specialty Coffee, y ahí es donde se vuelve interesante, tiene que ver en el proceso de la pinca. No quisiera extenderme aquí, pero recuérdenme de hablarles el detalle de cuánto tiempo le toma recuperarse a una pinca de café si hace un error en su variedad, versus cuánto tiempo le cuesta a un productor de tomate. Es una perspectiva muy interesante, no me quise dar de cuenta. Yo creo que podemos pasar a la siguiente fase, a menos de que quieran compartir la experiencia o alguna información adicional a esos cafés que están probando. Exactamente, nosotros cuando diseñamos el evento, encontramos esos, digamos, encuentros entre el vino y el café, que sería bueno que ustedes también lo comprueben con el paladar de ustedes. Si lo que les salió en el vino, también lo encontraron en el café, otra vez no. Yo voy a prepararme para la siguiente ronda, y tengo el micrófono, un martín. Y nosotros hicimos la cata con los tres vinos, bueno, hicimos cuatro vinos, ¿verdad? Y tres cafés, y comenzamos a ver con cuál hacía el manidaje, o hacía el food pairing, que se llama también. Lo ideal es que ustedes caten un poco de café y un poco del vino. Las notas no es de que vayan a ser iguales, son bastante similares. Y lo que hicimos, incluso teníamos un orden al principio, y dependiendo de la acidez que encontramos en cada uno de los malidajes, fue que cambiamos también. Porque teníamos primero el moca, ¿verdad, Diego? Teníamos el moca primero, luego teníamos el siente, la negra creo que estaba de último. Ya no me acuerdo ahorita, y al final cambiamos el orden, tanto de los vinos como de los cafés, porque era lo que, según nosotros, encontrábamos que era lo más parecido. Otra ventaja de hacer un maridaje es que ustedes pueden encontrar 30 tipos diferentes de maridajes. Uno trata de hacer lo más objetivo posible, pero si ustedes son amantes, digamos, del vino blanco, ustedes van a hacer relación casi solamente con vino blanco. Si a ustedes les gusta mucho un carmener, van a tener 3, 4 carmeners, por ejemplo, o de diferentes regiones, o de diferentes años, o de diferente cantidad de madera. Entonces, se pueden hacer diferentes. Yo con mis alumnos, cuando estamos en el curso de maridajes en Amarro, les digo, miren, aquí lo divertido es que todos van a tener buena nota, porque todos los maridajes son perfectos. Va a depender del gusto de cada quien, para eso es lo que se trata. Ahorita pasamos ya con el segundo vino, y este es un carmener. ¿Alguien ha escuchado la historia del carmenere o carmener? ¿No? El carmener, ustedes no habían nacido, pero el carmener, ese le llama la cepa redescubierta. Estuvo aproximadamente 100 años desaparecida, y la reencontraron en Chile. Su origen es francés. Al final, y tampoco sus papás ni sus abuelitos sabían, nacían en esa época. Al final de los 1900, hubo una gran epidemia, pero en los 1800, hubo una gran epidemia en Francia, bueno, todo el Mediterráneo, y ¿alguien ha visto cómo es una gallina ciega o qué es lo que hace la gallina ciega? Esto también es de esencias naturales, cuarto o quinto año de primaria. ¿Se recuerdan? ¿Han visto? ¿No han visto una gallina ciega? ¿Y qué hace la gallina ciega? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? La gallina ciega es un bicho, todos hemos visto gusanos, ¿sí? Que están comiendo unas hojas, están comiendo el fruto, ustedes saben... ¿Es una gallina ciega? Vemos que hay manzanas que tienen gusanos, vemos que hay mazorcas que tienen gusanos, o se comen las hojas, o se come el fruto, o se comen la flor, ¿sí? La gallina ciega es un bichito completamente diferente a los gusanos que conocemos normalmente, ¿sí? Estos gusanos lo que hacen es que se comen la raíz de las plantas. Ustedes van a una plantación de milpas, y van a ver mil milpas verdes, y van a ver una que está seca. Esa que está seca tiene gallina ciega. La gallina ciega, tontamente, lo que hace es que se come la raíz de la planta, entonces, si yo me como la fruta, pues van a salir unas hojas. Si me como la hoja, van a salir más hojas. Si me como la flor, van a salir más flores. Pero si me como la raíz, se mueve la planta. Entonces, lamentablemente, la filoxera, que es una gallina ciega, atacaba directamente los viñedos. Entonces, se diezmaron los viñedos. No es de este curso, de esta plática, pero digamos, antes, en esa época, el licor que más se consumía era el coñac. Hoy es el whisky. Pero el coñac, que proviene de la uva, como se diezmó, entonces tuvieron que buscar un sustituto. Y el sustituto se comió al mero, mero producto. Entonces, hoy por hoy, se consume más whisky que el coñac. Pero, ¿por qué les decía esto? Ah, y aparte la gallina ciega es un bicho, un bicho más que con los bichos. Pero cuando lo vean, lo pueden googlear, y no les va a agradar para nada. Ahora, no es un gusano normal como los que conocemos. ¿Sí? De los dedos de la bestia, no. Estos tienen patas. Estos gusanos tienen patas, camina y camisa rastra, ¿verdad? Y, aparte de eso, es una cabeza casi que del tamaño del cuerpo. Entonces, es un bichito bien raro. Y estos gusanos, cuando son adultos, se convierten en algo que a mucha gente les da como que ternura, que son los ronrones. El ronron es el adulto de la larva que se le conoce como gallina ciega. Entonces, el carmener es bien feo. El carmener es una uva que supuestamente no había soportado las inclemencias de este dicho. A finales de los 1800, los grandes productores de Europa mandaron vástagos de uva hacia América del Sur. y aquí, por X o X razones del suelo, vinieron algunas larvas, algunos huevíos, ¿verdad? Huevecitos de esta larva, pero se morían antes de que prosperaran. Entonces, y volvieron a mandar casi todos los vástagos a Europa. Pero, de las 100 variedades que mandaron, por poner un número, 99 sí habían pegado, y solamente una fue la que no, que es la del carmener. Hace aproximadamente 15 años, reencontraron la carmener. Pensaban que era un merlot, pero era una mutación de merlot. ¿Por qué? Porque el sabor era muy parecido. Pero, comenzaron a buscar en cuestiones de ADN, que también no solamente es en humanos, sino que también en plantas, y vieron de que había algo diferente. Entonces, comenzaron a recabar información histórica, y encontraron los datos físico-químicos de la uva, y vieron que no era la merlot. Entonces, así fue como se redescubrió. Y hoy por hoy, la carmener es la cepa estandarte, o no autóctona, sino que estandarte de Chile. El 99% de los vinos carmener a nivel mundial son de Chile. Entonces, el carmener es una uva como el merlot. Yo le llamo un merlot explosivo, porque sigue siendo suave, empalada, pero tiene más sabor y tiene más aroma. El carmener es una uva que tiene muchas especias, muchas notas de especias. Si ustedes van a tener una pizza, por ejemplo, ustedes saben que la pizza tiene muchas especias, o se van a hacer algo italiano, en casa que uno le agrega muchas especias. El carmener y el shiraz son muy buenas opciones. Son las dos uvas que son de per se, ya son especiales. El merlot es relativamente suave, el carmener ya tiene ciertas notas de especias. Y el carmener también se le conoce como el vino azul. A alguien le gusta todo lo que es colores. ¿Se recuerdan en el colegio? Eso no me acuerdo bien, que año fue, creo que tercero o algo así. Pero en el colegio nos ponían a hacer mezclas de colores, ¿verdad? Amarillo, con azul, sale verde. ¿Y qué da morado? ¿Qué colores dan morados? ¿O violeta? Rojo y azul. Entonces, al carmener se le llama el vino azul, porque generalmente es un vino tinto o rojo, pero con azul da una nota que da color violáceo. Entonces, al carmener también se le conoce como el vino azul. El vino carmener es un vino que por favor necesito que ustedes ahorita sientan los aromas y como bien decía Diego, cierren los ojos y bueno, y ahorita les voy a preguntar por qué tienen que cerrar los ojos. ¿Por qué les pido favor que ceren los ojos? Para evitar. ¿Para? Para evitar. Exactamente. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, hay una chica que tiene dos pretendientes, uno más galante que el otro, ¿verdad? Más de buen ver, se lo queremos ver así que el otro. Entonces, ¿por quién se va a ir la chica? No digo que toda la chica, pero si es una chica, podría irse por el marzo. De mejor ver. Y tal vez el otro le regala chocolate, le da café, le da trae guiñamol y toda la cuestión. Pero, como el otro tiene mejor ver, entonces se va a poner de mejor ver. Uno cuando cierra los ojos, y lo que tú dijiste, uno solamente se está enfocando directamente en lo que tiene en frente. Si yo tengo los ojos adiertos, voy a tener mis tractores, y me voy a ver, voy a ver otras cosas. Entonces, generalmente, cuando uno está en una casa, siempre pide el favor de que cierre uno los ojos y se deje llevar por lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, por eso se pide que se cierre los ojos. Y, si relacionan el primer vino con el segundo, ¿creen que este tiene un poquito más de aroma o no? Otra cuestión, ¿este es un vino?